Ella venía de Riquitos, ¿verdad señora? 11 personas han sido estafadas, ¿qué pasó? Sí, nosotros compramos las entradas, obviamente ya en reventa, porque ya en Join Us no habían pasado ni dos horas y ya no había entradas, ¿no? Y resulta que llegamos a la cola, pasamos nuestras entradas y los lectores de QR no los reconocen. ¿Qué? ¿Los han estafado? Nosotros 11 somos... Son entradas falsas, muéstranos por favor. Sí, mira, las entradas son falsas. Todas estas. ¿Y cómo las compraron? Y por ahí me pasaron otra más de otro joven que tiene vergüenza y no quiere... ¿Cómo las compraste? Las compramos por internet. ¿A quién? Muéstrenos por favor. Ah, sí, yo tengo un voucher de un tipejo. ¿Cuánto pagaron? ¿Quién es la persona? ¿Cuánto te costó cada entrada? 200 soles nos costaron. 200 soles por cada entrada han pagado. ¿Quién es la persona? A ver, ¿cómo se identifica este... El señor se llama... A ver, vamos a ver... Lander Renato Tapia Borjas. Todavía Renato. El voucher está en la cuenta en el banco de crédito. 2.200 soles. Está su nombre. ¿Ha pagado? Ajá. Han pagado 2.200 soles por 11 entradas, cada una 200 soles han pagado. Aquí las estamos viendo. Entradas que realmente cuestan 160 soles, pero ellos han pagado 200 y son entradas falsas. Estos QR no los leen los lectores. No, y eso es que todavía pedían más, 240. Y ahí consiguiendo. ¿Y el pasaje? ¿Por qué ellos se han venido de dónde? Te las dejo en 200, sí. Compramos las entradas y en realidad por eso es que vinimos, porque si no teníamos entradas, ¿a qué veníamos a Lima? Claro. Ellos vienen desde Iquitos. Dios. Son 11 personas que vienen desde Iquitos. Y lo más triste es que están nuestros hijos, ¿no? Que son los que en realidad tenían la ilusión de ver el partido y por lo menos así chiquitito verlo a Messi, ¿no? Su hijito es Leo, que conversábamos con él, que tiene su cartel. Ya no quiere salir ahorita en pantalla porque está sentado en el piso triste, a punto de llorar. Mira, cómo los han estafado, Karina. ¿Sabes qué me va a decir? Repitamos el nombre de este símbolo de la influencia de esta persona porque eso es un ladrón, es un estafador y hay que decirlo. Cuando hay que denunciar también lo hacemos, ¿no? Es Lander Tapia Borjas. Lander Renato Tapia Borjas. Aquí está, vamos a ver lo grande el voucher. Miren, ahí sale el nombre de este sujeto, ¿no? Lander Renato Tapia Borjas, ¿no? Y aquí está el depósito que ha hecho la señora. Dos mil doscientos soles, entradas falsas. Y toda la compra fue por internet. ¿Quién ha gastado pasaje? Sí, hemos gastado pasaje, hemos gastado de todo y miren lo que nos hacen. Realmente para mí es una tristeza enorme. Claro, qué dolor. ¿Cómo me siento? Ni siquiera es por la plata. Si me dijeran ahorita te cobro mil soles y entra, yo lo pago. Pero de verdad me siento bien triste, sobre todo por mi hijo. Claro, su hijito ya no quiere salir y lo entiendo. Están sentados en el piso los chicos. Cintia, obviamente, es un grupo de once personas. Ninguno ha podido entrar y están ahí al frente, ¿no? La señora sí se ha animado y me dice, aunque sea para que les dé vergüenza, ¿no?